A Guillermo Valencia le faltó sustancia, digo, su última experiencia como administrador público no fue la mejor, así que desconocemos qué tan preparado está realmente para tomar decisiones correctas de gobernar una ciudad tan importante como la capital del estado de Michoacán. Por lo mismo, también su discurso fue sobre temas comunes, el nepotismo y que proteger y que bla, bla, bla. Memo Valencia. Del Ayuntamiento de Morelia, desafortunadamente, durante muchas administraciones se heredaron problemas, no se resolvieron, administraba o gobernaba, todos menos el presidente, por la serie de intereses que se manejaron durante muchos años en la presidencia municipal. Hay que poner orden, vamos a terminar con el nepotismo en todos los niveles, basta de darle plazas y espacios a intereses familiares, a intereses políticos. Tenemos que poner orden, orden para llevar al desarrollo, al progreso, para llevar a la prosperidad. Y sin duda, pues en el primer lugar que debe poner orden el presidente municipal es en la presidencia municipal, donde ahorita, en este momento, se tiene un verdadero desorden. Es muy común ver a los hijos de, a los hermanos de y puros parientes, primos en la presidencia municipal. No les importa el perfil, no les importa si tienen la capacidad, lo único que importa es que el familiar esté cobrando un sueldo.